Hola, amigas y amigos de Nancagua, en esta semana celebramos el Día del Dirigente Social y lo vamos a realizar este viernes a partir de las seis y media de la tarde en nuestro Teatro Municipal de Nancagua. Lo dejamos cordialmente invitado para que celebremos juntos y rehonremos la labor de todos nuestros dirigentes sociales. Gracias por ver el video.